Muy buenas tardes. En esta etapa nos corresponde llevar a cabo la rendición de cuentas del presupuesto participativo del año 2014. Vamos a dar lectura de los proyectos priorizados en el proceso del presupuesto participativo del año 2014. La denominación original que fue aprobada por los agentes participantes fueron las siguientes. Los siete proyectos que a continuación vamos a mencionar o a detallar. El primer proyecto fue mejoramiento y ampliación del sistema de biovigilancia, adquisición de plataforma articulada remolcable por un monto referencial de tres millones y medio. Segunda prioridad se encontraba el proyecto mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana por un millón de soles. Tercera prioridad, mejoramiento y acondicionamiento de los servicios de las bibliotecas municipales por un millón ciento setenta y dos mil nuevos soles. Prioridad número cuatro, implementación y equipamiento de almacenes de avanzada de defensa civil por un millón de nuevos soles. Prioridad número cinco, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial de la avenida José Galvez. Dos millones sesenta y ocho mil trescientos noventa y tres nuevos soles. Prioridad número seis, ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento público y reaprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios por un monto referencial de un millón noventa y un mil ciento cincuenta nuevos soles. Prioridad número siete, ampliación y equipamiento del gimnasio municipal de Miraflores por un valor de ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete, que hacen un presupuesto total de diez millones de nuevos soles. Seguidamente tenemos la denominación técnica de los proyectos priorizados en dicho proceso. Esta denominación técnica es según lo señalado por el Sistema Nacional de Inversión Pública y a continuación se menciona. Proyecto número uno es ampliación del sistema de videovigilancia del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Miraflores con un monto de inversión a nivel de perfil de cuatro millones seiscientos veintitrés mil novecientos sesenta y dos puntos dieciséis nuevos soles. Proyecto ampliación y mejoramiento del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana distrito de Miraflores por un monto de inversión a nivel de perfil de un millón ochocientos veinte mil trescientos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco. Proyecto mejoramiento de los servicios de las bibliotecas municipales del distrito de Miraflores por un monto de inversión a nivel de perfil de un millón ciento setenta y dos mil trescientos veintisiete nuevos soles. Implementación y equipamiento de almacenes de avanzada de defensa civil por un monto de inversión a nivel de perfil de seiscientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve punto cuarenta y dos nuevos soles. Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la avenida José Galvez por un monto de inversión a nivel de perfil de dos millones sesenta y ocho mil trescientos noventa y tres nuevos soles. Proyecto ampliación del servicio de almacenamiento público y reaprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios por un monto de inversión a nivel de perfil de un millón noventa y un mil ciento cincuenta punto quince nuevos soles. Y finalmente el proyecto ampliación e implementación del gimnasio municipal en la zona uno por un monto de inversión a nivel de perfil de doscientos noventa y tres mil seiscientos cinco punto cuarenta y ocho nuevos soles. Este presupuesto a nivel de inversión asciende a la suma total de once millones setecientos veintitrés mil cuarenta y seis punto noventa y seis nuevos soles. Continuando vamos a explicar el estado situacional de cada uno de estos proyectos. Tenemos el proyecto de mejoramiento de los servicios de la biblioteca municipales, proyecto ejecutado, cuenta con código SNIP veinticinco cero ocho setenta y siete. El monto de inversión a nivel de perfil como se mencionó era un millón ciento setenta y dos mil trescientos veintisiete nuevos soles. Como ya se señaló, este proyecto actualmente se encuentra culminado. La ejecución del proyecto comprendió las siguientes acciones. Reorganización del espacio físico de la sala de lectura, instalación del sistema de protección acústica, sistema de purificación de aire, sistema de seguridad, adecuada iluminación en la sala de lectura, adquisición de mobiliarios, equipos y colecciones bibliográficas, adquisición de equipos y materiales bibliográficos en braille. La ejecución financiera al término de este proyecto fue de un millón cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos setenta y cuatro puntos setenta y dos nuevos soles. El proyecto de ampliación del sistema de videovigilancia del servicio de seguridad ciudadana es un proyecto que se encuentra en ejecución, un monto de inversión de cuatro millones seiscientos y tres mil novecientos sesenta y dos puntos y seis nuevos soles. Detallando en que la situación de este proyecto tenemos que el once de noviembre del dos mil catorce se llegó a firmar el contrato ciento treinta y nueve dos mil catorce con la empresa América Móvil Perú por un valor de once millones diez mil novecientos diez punto cuarenta. Este importe incluye la adquisición e instalación de equipos y servicios de interconexión de datos por treinta y seis meses. El citado importe corresponde al proyecto netamente cuatro millones quinientos noventa y cinco mil seiscientos y ocho nuevos soles que comprende la adquisición e instalación de setenta cámaras de videovigilancia, diez cámaras domo IP HD y sesenta cámaras fijas IP HD. Adquisición de tablets, computadoras con pantalla de veintisiete pulgadas, sistema de iluminación de reflectores LED, solución de grabación de imágenes, licenciamiento. El proyecto incluye además la adquisición de un brazo hidráulico y equipos de seguridad con un costo de ciento setenta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve. A la fecha el proyecto de inversión pública, aunque sin ejecución, está pendiente de ejecución todavía debido a imprevistos presentados básicamente por autorizaciones e instalaciones que deben brindar empresas terceras. Tenemos el proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana. Es un proyecto que se encuentra en ejecución, tiene un monto de inversión de un millón ochocientos veinte mil trescientos cincuenta y nueve puntos setenta y cinco nuevos soles. Este proyecto se encuentra actualmente en ejecución. A la fecha se han adquirido los siguientes bienes. En cuanto a vehículos, tenemos diez motocicletas, dos camionetas cuatro por dos Nissan Frontier, una camioneta cuatro por cuatro, dieciséis automóviles Kia. Equipamiento. Tenemos diez circulinas y sirenas para motocicletas, diecinueve circulinas y sirenas para automóviles, cincuenta minicámaras. Se encuentra pendiente de ejecución la adquisición de treinta bicicletas de patrullaje. Ampliación y mejoramiento del servicio almacenamiento público y reaprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios. Proyecto aprobado y con expediente técnico también aprobado. Monto de inversión un millón noventa y un mil ciento cincuenta punto quince nuevos soles. Este proyecto se encuentra aprobado y declarado bien expediente técnico ya aprobado. Su ejecución estará siendo programada próximamente y el expediente técnico plantea las siguientes acciones. Construcción de catorce arquetas de concreto armado, provisión e instalación de catorce plataformas soterradas hidráulicas con capacidad de mil ciento diez litros. Adquisición de doscientos contenedores de doscientos cuarenta litros y catorce contenedores de mil ciento litros. Adquisición de un camión recolector para el programa basura que no es basura. Ampliación e implementación del gimnasio municipal de la zona uno. Su proyecto que se encuentra aprobado y con expediente técnico también aprobado. Monto de inversión de doscientos noventa y tres mil seiscientos cinco punto cuarenta y ocho nuevos soles. El proyecto se encuentra aprobado y declarado viable por la oficina de programación e inversiones. Actualmente el proyecto de inversión pública cuenta con expediente técnico aprobado. Su ejecución estará siendo programada próximamente. El expediente técnico plantea las siguientes acciones. Habilitación de cuarenta y uno punto setenta y seis metros cuadrados de área operativa de gimnasio en el segundo en el segundo nivel. Construcción de escaleras de concreto. Adquisición e instalación de ciento setenta y dos punto sesenta y siete metros cuadrados de piso especial para gimnasio en toda el área deportiva del primer y segundo nivel. Implementación de diecisiete punto cincuenta y tres metros cuadrados de área de duchas y servicios higiénicos para damas en el primer nivel. Adquisición de catorce máquinas de gimnasio y adquisición de treinta y dos implementos para gimnasio. Proyecto mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la avenida José Galvez. Es un proyecto que a la fecha está observado en proceso de reformulación por parte del área de obras públicas. Tiene un monto de inversión de dos millones sesenta y ocho mil tres millones de nuevos soles. A la fecha el proyecto viene siendo reformulado como ya se mencionó por la subgerencia de obras públicas y este proyecto plantea las siguientes acciones. Rehabilitación de pistas y veredas con reposición general del pavimento flexible, mejoramiento de bermas, tratamiento urbano, señalización general y la ejecución del proyecto está siendo programado para el siguiente ejercicio. Implementación y equipamiento de almacenes de avanzada de defensa civil. Proyecto observado. Monto de inversión seiscientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve puntos cuarenta y dos nuevos soles. El proyecto se encuentra observado por la oficina de programación e inversiones porque su ejecución requiere de la suscripción de convenios interinstitucionales entre la municipalidad e instituciones en donde se procura o se debería ejecutar el proyecto de inversión. El proyecto plantea las siguientes acciones. Provisión de módulos de almacenamiento, provisión de materiales, herramientas y equipos y capacitación y sensibilización. Los lugares propuestos justamente para llevar a cabo la ejecución de este proyecto son Colegio Adventista Miraflores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Universidad de Piura, Institución Educativa Juan Alarco de Damert, Colegio Nacional Federico Villarreal, Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. A la fecha la subcreencia de defensa civil viene efectuando las coordinaciones del caso para llevar a cabo la ejecución de este proyecto. Eso es en cuanto a la rendición de cuenta de los proyectos que se aprobaron en el proceso del presupuesto participativo del año 2014 y esta información será publicada en la página web de la municipalidad para conocimiento de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.